Entre un 70 y 80% de ocupación mantuvieron los propietarios de casas y departamentos en estas vacaciones de verano, aseguró el vicepresidente de la Asociación de Inmobiliarios, Matlani, Alonso Millán Sonora. Dijo que continúan con la remodelación a casi 10 meses del huracán Otis, por lo que consideró será otro año más para recuperarse, al menos en un 80%. Realmente esto falta mucho, obviamente todo también se debe a lo que son las aseguradoras. Hay muchas en las que no se ha liberado todavía el recurso y en algunas todavía no se ha hecho el debido peritaje. Entonces consideramos aproximadamente que estamos alrededor de un 60% en lo que es la restauración de inmuebles. Esto debido a que algunos inmuebles obviamente no contaban con ningún seguro. Será en la temporada baja cuando aprovechen para continuar la remodelación de los inmuebles y para el mes de diciembre puedan ofrecer más espacios en buenas condiciones. Por otra parte agradeció el apoyo que el gobierno federal otorgó con la gratuidad de la Autopista del Sol que benefició por la llegada de turismo en los meses malos. Pues esperamos que de ahorita en adelante lo que pinta para septiembre, para el puente de noviembre y las vacaciones de diciembre, pues bueno, obviamente como ya vimos meses anteriores, pues esperemos que pinte mucho mejor ahora para estas próximas vacaciones. Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.